Y ahora vamos con la historia de los estudiantes universitarios La Burra y El Águila, que se sumaron a las protestas en Rivas, y la de las jóvenes Javi y María, que apoyaron sin armas el tranque de Ginotepe. La mayoría de los miles de nicaragüenses que huyeron hacia Costa Rica son jóvenes que apoyaron los tranques y la protesta ciudadana. Entre ellos están La Burra y El Águila, estudiantes universitarios que participaron en el tranque de Rivas y que pidieron cubrir sus identidades. Una persona que tiene buses de Potosí alertó a los policías, comenzó y él se juntó con los policías y nos comenzaron a disparar. Le pegaron a un muchacho en el pie y por cierto que tenía un gran futuro para ser veibolista y lastimosamente ya no lo va a poder ser porque fueron dos impactos de bala en la rodilla y casi se la tenían que cortar, pero gracias a Dios no se la cortaron. Y bueno, quedó lisiado de su rodilla. En el tranque madre llegaron hasta con PKM, nos desbarataban las barricadas, caían las barricadas. Y nosotros éramos, habíamos como 30 y nos cayeron como 80 antimotines, habrían como unos 20 y el resto de paramilitares. El tranque para mí podría decir que simbolizaba un fruto de esperanza, porque sinceramente en Nicaragua hay mucha represión, mucha injusticia por parte del gobierno. A la gente la pueden engañar con ya sean animales o una canasta básica, la gente campesina, con eso la engañan y los compran. Y bueno, no me gustaba ver esa injusticia de parte del gobierno que había. Y el cual hace muchos años a mi abuelo se le robaron unas tierras que fueron ellos los mismos sandinistas. Ellos anteriormente, muchas personas sandinistas robaban tierras, las vendían para lucrarse ellos mismos y estar bien económicamente. Y a uno lo que lo ayudaban era con la miseria. Eso no me gustaba a ninguna persona de mi familia, le gustó tanta injusticia. Estos muchachos pasan sus días encerrados en esta casa de San José. Salen poco, dedican su tiempo a jugar Free Fire o seguir las noticias por internet. Ellos cocinan su propia comida. No trabajan y tampoco estudian. Son los ni-ni que ha dejado la represión. Su esperanza es regresar pronto a Nicaragua. Me hace falta a mis familiares. Me duele desde el momento en que ellos me están ayudando económicamente porque hacen todo el esfuerzo por mandarme y que yo estén aquí. Me dolió dejar a todos mis amigos. Me dolió dejar mi universidad y no seguir estudiando porque era un fruto para quien lograría ser en un futuro. Yo tenía mucha esperanza y por el momento no sé cuándo voy a terminar esto, no sé cuándo va a parar la represión. Y aquí estamos, aquí estamos, esperando alguna respuesta positiva. Para mí también es súper difícil no estar con nuestros padres, cambiar toda tu vida cotidiana, de estudio, ir a hacer lo que antes te gustaba. Pero sinceramente le puedo decir que no me arrepiento ni un segundo de haber hecho lo que hice en el país. Andrés tiene 23 años y estaba cerca de terminar sus estudios de medicina en la UNAM León. Las autoridades en su comienzo, ellos esperan de que los estudiantes de León, como no era tan fuerte como hay en Managua, pudieran quitarse. Es por esto que hasta el primer día de la protesta nos dejaron protestar en paz y no tuvimos ningún tipo de represión. Dijeron que nuestra universidad era nuestra casa y que teníamos derecho a realizarlo. Pero al siguiente día el panorama cambió y ellos vieron que sí iba de lleno lo que estaban realizando los estudiantes de León cuando ya había un plantón con muchísimas personas. Y más fuerte es cuando llegan todas las personas de FED Salud, Ministra Sonia Castro, Directora de Odra, Decano de Medicina, con los respectivos paramilitares y antimotines. Este país es un país un poquito más caro, por decir así, y el encontrar trabajo para un ilegal es más difícil todavía. A veces te sale trabajo, a veces no, con lo que te ganas tienes que guardarlo para poder mantener la comida del tiempo que te alcanza el dinero mientras encuentras otro trabajo y así. Pero la mayoría, por lo menos, de nicaragüenses que he podido ver están en condiciones a veces hasta peores porque se les acaba el dinero, no hay para dónde coger. Existen unos que hasta traían ahorros, pero aquí en este país no te alcanza. Entonces, se necesita trabajar para poder te mantener. La Xavi y María recorren San José todos los días buscando trabajo. Ellas estuvieron en el tranque de Ginotepe, donde se registró una de las peores matanzas desatadas en el marco de la operación limpieza. Yo estaba ese día en el, digamos, en el puesto de mando, por así decirlo, en el tranque principal de San José. Y nos empezaron a escribir de los diferentes tranques de que estaban atacando. Atacaron por todos lados. Atacaron por Petronik, que era el lado sur, por la Panamericana. Atacaron por el lado norte, que era el Santa Rosa. Atacaron por Dolores. Fueron militares y paramilitares y policías disparando con armas de alto calibre. Nosotros les pudimos responder. Se les quitaron varias armas a ellos. Y con eso se pudo resistir cierto tiempo. Fueron ocho horas de resistencia. Después del ataque, Xavi y María se refugiaron en zonas rurales, hasta que pudieron tomar un autobús para viajar hacia Costa Rica. Veníamos tranbordando porque era la manera más segura. Porque si te venías, por ejemplo, en un particular, en un taxi, en algo privado, entonces como que era más propenso a que lo revisara la policía. Entonces nosotros lo hicimos por bus. Cuando logramos cruzar la frontera, ahí nomasito llegamos a Migración de Costa Rica, en Peñablanca, para solicitar el refugio y encontramos a muchos de nosotros. Y nos sentimos como más acogidos al encontrar a la mayoría de las muchachas que venían adelante. Tenemos el mal de patria, como le llaman los ticos aquí. Todo el tiempo queremos volver a nuestro país, lo extrañamos. Los primeros días nos sentíamos derrotados al tener que venir a otro país y no seguir luchando en el nuestro. De hecho, nosotros aguantamos hasta el último momento que pudimos, pero ya era demasiada la persecución. Así que, aun así, nos sentimos, la mayoría con los que he podido compartir, tenemos ese sentimiento en común. Que nos sentimos mal, nos sentimos impotentes, sobre todo impotentes por no poder hacer nada. Con todo lo que ya pasó, con todo lo que ya nos han hecho y con todo lo que siguen haciendo. Bueno, ha sido muy duro. La mayoría ha pasado cosas muy difíciles. En lo personal, he pasado cosas muy duras estando aquí, lejos de mi familia, lejos de mi hija. Con una vida perdida, todo perdido. Esas son las historias de los miles de nicaragüenses que han tenido que buscar refugio en Costa Rica en condiciones sumamente precarias que reclaman la protección y solidaridad no solo del gobierno tico y las agencias internacionales, sino también de los nicaragüenses que están en todas partes del mundo. Ellos también están demandando que cese la represión para regresar al país y contribuir a que termine la dictadura a través de elecciones libres en el plazo más corto posible.